Bienvenidos sean en esta noche Con mucho cariño y respeto para la señora Claudia Amigos de los Gaukesí de sonido cóndor De parte de los hermanos Cano, Dixomobi y Canadá Amigos de los grandes, amigos Gaukesí para Claudia Su esposa, el primer amigo Arnulfo Aguilar Con mucho cariño y respeto, continuamos Para los perros, busis, damas y galleros, borrachitos forever Todos los chicos locos en esta gran ocasión Bienvenidos sean hoy Ah, mi niño El Pocholo Ya llegó mi niño El Pocholo esta noche Bienvenidos sean hoy Vamos a presentar este tema Amigos de los unos de los temas que nos han solicitado Para la gente de San Cero y Corazón esta noche Vamos a bailar, se llama el señor Frankie El señor Frankie Bruce esta noche Vamos a irse Bésame 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 Que tus labios son frescos y tu beso es nuevo Bésame Bésame Que tu boca provoca La banda del barren Bésame 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 regreso, te entregas a mí, como dices, esta noche siempre, siempre contigo, Dani Toluquita la bella, gracias Dani, pasión y de ternura, publicidades barrios, borrachitos forever, regreso, te entregas a mí, como dices, esta noche, la 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 noche, laời, gracias�itura, recuerda, Dani Toluquita, la noche, la noche, la noche, la noche, rumba, 2000, rumba, 2000, Lupsalso, Marta Sochimico, almas solideras, toda la vida, hermanos Jaelen, Si tú te entregas a mi cariño Vienes en la salsa San Mateo Jalfa Hoy ochino sonrisas Siempre con papá cano Vámonos Esta noche se vuelve de carne mi sueño Llenaré de pasión Y de ternura tu cuerpo Desportaré en tu pecho Las ganas que tengo Si se vuelve Llenaré de carne mi sueño Llenaré de pasión Ya no hay exenciones compadre Desportaré en tu pecho Las ganas que tengo Llenaré de pasión Como dice Este tema para el míster Satanás Hornos pretas Siempre dice como en Canadá Para Son dineros en movimiento Para su líder Gavilar Esta noche Esta noche es la noche Que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Te llevaré En un viaje De amor sin regreso Si tú te entregas Si tú te entregas A mi cariño Esta noche es la noche Que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía Que cosa Que cosa Esta noche se vuelve De carne mi sueño Llenaré de pasión Y de ternura tu cuerpo Producción Producción es Pegaso Esta noche El internet Las ganas que tengo Ándale poca luz Para Kevin y los perros buses Vámonos Ya se vuelve De carne mi sueño Llenaré de pasión Y de ternura Estados charpanos Cano Dizcomodo Y Canadá Las ganas Que tengo Tregas a mí Como dice Para Miguel y su esposa La gente de San Andrés Tocotepé Mi señor De andayo Como dice Vámonos Sale con sabor Esta noche es la noche Organización imperativo Hace tiempo Reno Roy A Chío Como lo deseo Mil Águila Monse Mayo Arteza San Francisco Sanepanta Si tú te entregas Saludos para el Melody Alfredo Mi cariño Esta noche es la noche Imperativo De San Pachito Voy a hacerte Trabajar Tu amor Ya se vuelve De carne mi sueño Llenaré de pasión Y de ternura Tu cuerpo Desportaré En tu pecho Las ganas Que tengo Vamos dice El chino de la cebada Ándale chino Échale Vamos a bailar Ya se va Esta noche es la noche Que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Quiero tocarme tus manos Su esposa Fiebre Esta noche Que palpita mi sangre Ándale Ándale Sope Es el Poca Luz Y el Chinto Para mi esposa Fanny Aparte el esposo Daniel Miguel Familia Guillermo Padilla Vámonos Borras Bandas Machicos Locos Tarnal Con su Reducción Vidal Y los perros Musil Esa noche